Un viento helado alteraba la luz del amanecer. El sonido de las bombas retumbaba hacia el norte y hacia el este. El rugido de la guerra se acercaba a cada minuto que pasaba. Adeline Martel, de 28 años de edad, emergió de la puerta de atrás de la cocina, envuelta en gruesas prendas de invierno y cargada con una caja repleta de utensilios, y fue directa hacia un carromato cubierto enganchado a dos caballos de tiro, que estaba estacionado delante de su modesto hogar, en el remoto y minúsculo pueblo rural de Friedenstahl. Un maltrecho tanque panzer alemán avanzó traqueteando por su lado, perturbando a los caballos. Camiones llenos de soldados alemanes heridos desfilaron después del tanque. Adeline siguió oyendo los gritos de torturado sufrimiento, hasta mucho después de que hubieran pasado, y vislumbró en el este la llegada de más camiones y carromatos tirados por caballos y mulas, perfilados por la luz del sol, que nacía a sus espaldas. —¡Mamá! —gritó su hijo menor, Wilhelm, que había salido corriendo por la puerta detrás de ella. —¡Ahora no, Wil! —contestó Adeline. Resoplaba después de alcanzar la parte posterior del voluminoso carromato de madera en forma de V, cubierto con lonas engrasadas, colocadas sobre un marco también de madera, para crear una capota protectora. —Es que necesito saber si puedo llevarme esto —explicó el pequeño de cuatro años y medio de edad, mostrándole a su madre una piedra, una de sus posesiones más preciadas. —Mejor será que en vez de eso cojas tu gorro de lana —replicó Adeline. Encontró espacio para la caja al lado de una segunda que contenía platos, tazas y bandejas para el horno, y de una tercera en la que había vasijas con harina, levadura, sal, pimienta, manteca y otros productos esenciales para su supervivencia. Emil apareció con paso apresurado por el otro lado de la casa, cargado con un barril de los que se utilizaban para almacenar cerveza con tapa. —¿Cuánto hay? —preguntó Adeline. —Ocho kilos de carne seca de cerdo y diez de carne seca de vaca. He dejado espacio aquí detrás. Mientras Emil, el esposo de Adeline, de treinta y dos años de edad, cargaba con el pequeño barril hasta la parte trasera del carromato e intentaba asegurarlo contra la pared de madera, pasó otro tanque. —Voy a bajar al sótano a buscar las cebollas y las patatas que he envuelto en sábanas —dijo Adeline. —Y yo iré a llenar de agua el bidón más grande —comentó él, antes de que otra bomba estallara hacia el nordeste. Valdemar, su hijo mayor de seis años y medio, asomó por detrás de la casa tirando de una réplica en pequeño del carromato más grande, de aproximadamente un metro de largo, con paredes laterales y parte posterior idénticas, y con los mismos ejes de madera y ruedas, con el borde protegido con estaño claveteado. —Buen chico, Vald —dijo Adeline, señalando la pequeña carreta. —La necesito. Cogió el tirador y la hizo girar. —Venid conmigo y daos prisa. Necesito vuestra ayuda. Los niños la siguieron hacia la despensa subterránea y la ayudaron a sacar de allí todas sus reservas de patatas, cebollas y remolachas. Las trasladaron a la pequeña carreta y se apresuraron de vuelta al carromato. En la carretera se veían cada vez más camiones y más magullados vehículos acorazados alemanes, además de docenas de carretas cubiertas y caballos, todos avanzando hacia el oeste, todos intentando huir del ejército de Josef Stalin, que estaba atacando de nuevo. El ambiente apestaba a excrementos de caballo, a gases de tubos de escape, a combustible derramado y a esfuerzo de seres humanos. El bullicio. El aire gélido que anunciaba tormenta, la mareante mezcla de olores y el nerviosismo de los caballos, conspiraban para alterar aún más a Adeline, mientras cargaba el resto del contenido de su despensa en sacos de arpillera, y Emil sujetaba un bidón de caucho con agua a la parte lateral del carromato, junto con el cubo del pozo.